Esto lo tenemos en carpeta desde hace mucho tiempo, por varias razones, nunca se hizo aprobar, no tuvimos votos para que sucediera así. Lamentablemente, es verdad, no hay una planificación, los vecinos tuvieron que llegar a este punto tal vez porque justamente no está planificado como para tener una vivienda propia. Esto no surge de hoy ni de ayer, esto ha pasado hace 20 años, donde el vecino ha tenido que tomar la decisión de usurpar un terreno. Yo estuve chequeando también el listado y vi, comprobé que también hay gente de la vecina ciudad de Potralcó. Entonces, esto nos da la pauta que justamente en ninguna de las dos ciudades hay una planificación como tendría que ser. Con el chicaliri.